en mi manera de pensar todos somos indígenas de este planeta en el momento en que decidimos regresar a este planeta estamos en otra dimensión en el mundo espiritual y queremos venir a este planeta a ayudar a los humanos en el momento en que nacemos nosotros somos indígenas de este planeta somos locales, somos originarios, como le quieras llamar todos, no importa tu color, no importa el color de tus ojos o tu pelo todos somos uno en maya se le llama en la quech a la quim yo soy vos y vos sos yo todos somos indígenas, todos tenemos derecho a esta información se imaginan, esta información que yo les estoy dando a ustedes era prohibidísimo dársela a otra persona que no fuera maya que no tuviera sangre o negativa HR o como se llame de donde me estás escuchando si no tenías ese tipo de sangre no podías ni entrar a las escuelas de misterio de los mayas existen, existen en todos lugares y podías aprender estas tecnologías en mi caso yo nací por herencia 22 generaciones de contadores de tiempo líderes ceremoniales líderes, líderes, doctores, medicinales con hierbas entonces yo de por sí ya venía con herencia pero cuando nacés con esto te entrenan por 13 años los ancianos las abuelas y las abuelas te entrenan para que hagas tu misión que en mi caso es ayudarte a vos a recordar quién sos quién eres de dónde vienes qué estás haciendo en este planeta y cuál es tu misión de este planeta ese es mi trabajo ese es mi placer ese es mi tiempo de juego es ayudarle a la gente a recordar sus vidas pasadas sus vidas futuras y su eterno presente cómo navegarlo a través de lo que estamos viviendo entonces de 0 a 13 yo me eduqué con los abuelos y aprendí todas las ciencias y filosofías de este planeta y a los 13 años yo salí al mundo a predicar salí al mundo a predicar a contarles señores y señoras este mundo no se va a acabar entonces esa es mi historia de el maya José Muñoz Raven que salió al mundo a recordar a la gente quién es de dónde vienen a dónde van y cómo pueden utilizar las tecnologías de los calendarios para su beneficio actual tal o no todos Gracias por ver el video.